Puerto Rico, por ejemplo. Puerto Rico es un país que es tres veces más pequeño que Cuba y tiene una deuda de 163 mil millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que un país como Puerto Rico, con la mitad de población y tres veces más pequeño que Cuba, se pueda permitir una deuda que exceda la deuda cubana casi en 150 mil millones? O sea, cuando vamos a los países del área, México 430 mil millones, Argentina 370 mil millones. Entonces, ¿qué hace Cuba con una deuda pequeñita de 16, 26 mil millones? O sea, que eso no tiene sentido. Si Cuba viviría en la economía real mundial, tendría que tener una deuda que superara por lo menos los 300 mil millones. Sería lo normal. Ah, claro, endeudarse no es bueno. Porque un país, por ejemplo, como Argentina, cuando Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, dejó el poder y vino Mauricio Macri, o sea, Argentina, un presidente de derechas, enseguida llegó el FMI a regalar dinero. Aquí tiene 55 mil millones. Y el presidente diría, pero ¿por qué me da 55 mil millones? Si yo te debo 320 mil y no te los puedo pagar. No, no, coge, coge el dinero. Entonces, ahí está el tema. O sea, ¿a quién se le ocurre que si tú, si yo te debo dinero a ti, tú vengas a darme más dinero? Eso no ocurre. En la vida real eso no ocurre. Bueno, entonces, ¿por qué el FMI, que no le presta un centavo a Cuba, va a ir a Argentina a darle 55 mil millones? ¿Por qué lo hacen? Bueno, muy simple. Porque mientras más endeudado te tengo, más cogido por los testículos te tengo. Usted tiene que hacer lo que yo diga. Y porque si te doy dinero, entonces creo la falsa sensación en el pueblo de que con la derecha los países funcionan mejor. Y luego también estoy pagando el beneficio del silencio y de todas estas triquiñuelas a todas esas personas que están en la política enriqueciéndose. Entonces, nada, convierte en la deuda de Argentina, que estaba en 320 mil millones, en 370 mil millones, todavía más endeudado. Y entonces le dicen, bueno, tú no me puedes pagar. Vale, no pasa nada, sale ahí en televisión y di que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. Y así me pagas. Así de simple. Sale ahí en los medios de comunicación y di que tú aceptas que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. O sea, aceptar una cosa como esta es muy complicado porque una persona no puede pararse en una plaza en un país y decir, yo soy el presidente de este país. Y sin embargo, tenemos 50 naciones de este mundo cuyos presidentes han salido y han dicho, sí, yo acepto a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Bueno, miremos el nombre del país y miremos la deuda que tiene. Y así entenderemos por qué esa persona se paró a decir eso. Entonces, si existe un gran poder financiero que controla la política en el mundo, ¿quién controla el mundo? O sea, si a través de endeudar al mundo yo puedo controlar al mundo y puedo obligar a un presidente a decir algo tan absurdo como que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela, ¿quién manda en el mundo? Y si en el mundo manda a los capitales y no manda a la política y nosotros los pueblos a quien votamos es a los políticos, entonces, ¿dónde queda la democracia? Si yo no puedo votar al tío que tiene el dinero. Entonces, ¿de qué democracia me estás hablando? Y eso sin hablar de que en estos países los sistemas electorales están amañados. O sea, aquí en España, por ejemplo, o sea, el Partido Comunista recibe un millón y medio de votos, un millón doscientos mil votos, y tiene a seis personas en el Parlamento. Y el PP con ocho millones de votos tiene ciento cuarenta y ocho personas en el Parlamento. Y tú dices, bueno, ven acá, pero si esta gente tiene ocho veces más que yo, seis por ocho son cuarenta y ocho, no ciento cuarenta y ocho. Entonces, si con este tipo de sistema electoral ellos consiguen tener cien personas más de lo que deberían tener, entonces, ¿cómo va a este país a salir adelante una ley de izquierdas? O sea, si tienen controlado esto, si tienen controlado el Senado, o sea, con estructuras políticas que garantizan el bipartidismo, por ejemplo. Y el bipartidismo son simplemente, bueno, dos brazos, la derecha y la izquierda, dos brazos del mismo monstruo, del mismo verdugo. Entonces, al final el pueblo lo único que puede elegir es con qué brazo quieres que el verdugo te dé el latigazo. Con el brazo de la derecha o con el brazo de la izquierda. Pero no te vas a poder evitar el latigazo. O sea, el latigazo te lo van a hacer de todas maneras. Y tú al verdugo nunca le vas a poder quitar el látigo de la mano. Entonces, esa es la democracia a la que nos invitan a nosotros los cubanos a entrar, ¿no? Que nuestra democracia, nuestro sistema podrá tener todos los efectos del mundo, pero este otro a que nos están invitando no es democracia ni es nada. Este otro no es democracia ni es nada. Y luego tenemos otro problema y es que nuestro sistema político con todos los efectos que pueda tener es un sistema político que está puesto ahí en condiciones anormales. Que es en condición de la hostilidad norteamericana. Claro, si la hostilidad norteamericana no estaría ahí, bueno, pues entonces Cuba se podría plantear mejorar su sistema político. Incluso hasta crear partidos si quieren, incluso. Pero claro, eso tiene que hacerse en condiciones normales. Lo que no podemos hacerlo es como pasó en Nicaragua. ¿No? Con los Estados Unidos diciendo, bueno, si triunfan los sandinistas sigue la guerra. Y si entonces no votan a la derecha pues entonces se acaba la guerra y nos vamos. Claro, el pueblo dice no, que se acabe la guerra. Pero claro, es que eso no es democrático. O sea, para que haya una democracia la gente tiene que poder votar en libertad. Y para votar en libertad no pueden haber presiones externas. Y Cuba es un país que vive bajo presiones externas.